El bombocito de la cumbia de Chorosco empezó con pie y mano derecha el año dos mil dieciséis. Y es que él, junto a su grupo cumbiambero Néctar, cogeó sus chivas a sus músicos y se fue a un tour en Cali, Colombia. Al aire y nuestra reportera Katy García no dudaron en acompañarlo. Y es que el cumbiatero sí que la está rompiendo por estos lares y eso quedó comprobadísimo con estas imágenes que en exclusiva captamos apenas subió a los escenarios. ¡Vaya a ver cómo los parceros bailan, corean sus canciones a voz en cuello y se tiran la cerveza como si fuera agua! La gente de América Televisión, la gente del programa al aire, y está cumpliendo toda la gira en Colombia. Toda una jarana asegurada que el bombón armó por estas tierras cafeteras, con éxitos de No Te Creas Tan Importante, Mujer Pecadora y muchos más. Y nosotros estuvimos ahí para traerles un poquito del grupo Néctar. En nuestras camaritas traviesas, no solo registraron el éxito de Davis, sino que el bombón tuvo algunos gestos muy amables con Katy García. No sé si nos equivocamos, pero vimos un coqueteo inusual y ojo correspondido por la morocha. Play, señor editor. Bueno, nada inusual, pero sigamos. Y es que luego de tanto canto, llegó la hora del break y el bombón se fue al lado de Katy. Le coge la cintura, a ver Pupi, acerca más la toma. Pero no pensemos mal, es la confianza que se tienen como amigos. A todas les dice lo mismo. Ay, pero qué les dice, Katycita. Eso no los tienes que contar. Pero la gente quería más show y el bombón se distrajo un poco hablando con la morocha. Davis debía continuar el show y Katy, más entusiasmada, usa su arma de seducción más potente. Se menea las caderas y definitivamente roba la mirada del bombón, quien mientras cantaba, no dudaba en voltear a verla. Bueno, chicos, sin duda hubo una atracción y están en todo su derecho. Total, ambos están solteros. Ya al día siguiente, la Toñita conversó con el bombón mientras hacían un pequeño tour por la ciudad que acogió al cantante. Ya son años los cuales vengo aquí. Creo que el trabajo que uno ha venido haciendo durante todo este tiempo, de a poquito ha venido dando sus frutos. Y pues esta vez ya habíamos tenido propuestas. Yo ya había tenido propuestas hace algún tiempo de quedarme. Me está dando a entender que pueda que el bomboncito Davis Orozco se quede a vivir aquí en Colombia. Sí, justo ahora estamos ahí con algunas personas que han estado, que estamos en negociaciones. Yo lo primero que quiero hacer es regresar a Perú para comenzar el año con mi familia, con los míos, analizar. Pero este año es un año de grandes decisiones. ¿Cómo le estás pasando tú? Yo la verdad feliz, porque no conocí a Cali y en realidad que es una ciudad riquísima. ¿Qué canción te pega más el día? En realidad, mira, esa no, esa no, esa era antes, ¿ya? Pero ahora hay una que me gusta, última, la ultimita. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. Aquí se la dijeron. Ya este, ya la escuchaste, ¿no? Me dicen que te vas a Argentina a grabar el videoclip, ¿verdad? Sí, 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 ya. Así que dentro de poquito, todos ustedes, todos ustedes van a tener sorpresa. Bueno, pero nos vamos, mire, porque yo no voy a venir a Colombia, hermano. También tengo que irme a Argentina, chico. A partir de ahora vas a ser la que cubra oficialmente todos los eventos de David Sorosco en el mundo. Uy, no, ya saben, tengo chamba, por Dios. Aplausos para David Sorosco y la gran Cati García. Que se ha divertido a sus anchas con toda la licencia porque cámara en mano. No, tú sabes que las cámaras nunca se han...